A días de las PASO, apelarse, sale a las calles para saber a quién sí y a quién nunca los tucumanos eligen como candidatos a presidente. Renato, decime, ¿tenés decidido tu voto de cara a las PASO? Sí. Bien, ¿estaca entre las opciones que tengo? ¿Tenés definido tu voto de cara a las PASO? Vado a mi ley. Sí, tengo definido. Noelia, decime, ¿tenés definido tu voto de cara a las PASO? Sí. ¿Tenés definido tu voto de cara a las PASO? Todavía no. ¿Podrías decirme por quién te inclinas? Creería que por el lado del peronismo. ¿Está acá el voto que más te llama la atención del peronismo? Sí. Ruth, ¿tenés definido el candidato o la candidata para este domingo? Mirá, te soy honesta, no. Vos viste cómo estamos en la Argentina, entonces directamente vamos a votar, no te dan de votar a nadie. Sí, a mi ley lo voy a votar. Decime, ¿por qué lo votás a mi ley? Para cambiar. ¿Y con cuál propuesta de él es con la que más te sentís identificado? Con ninguna, pero es para cambiar, digamos, y darle una lesión a los demás. O sea, ¿estás dispuesto a asumir el riesgo? Los candidatos que están con los trabajadores son Bill Merripol y Gabriel Solano, porque veo que es lo que más ayudan a la gente trabajadora y están en todas las luchas y con el pueblo siempre. La única alternativa creo es mi ley. Decime, ¿cuál es la propuesta que más te identifica de mi ley? Varias. ¿Qué opinas de la dolarización? No, 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 no. No estoy para nada de acuerdo. Al contrario, nos empobrece más. ¿Tienen definido el candidato o la candidata para este domingo? Todavía no. Todavía no. ¿Eligen ya cuando se encuentran adentro del cuarto oscuro o suelen llevar el voto desde la casa? Y solemos llevar el voto desde la casa. Mejor de llevarlo en el bolsillo. Voto aburre. Voto aburre. ¿Por qué votás a Patricia en estas elecciones? Me parece ser candidata para este momento del país. ¿No te pesan los antecedentes de ella en el gobierno de la Alianza ni como secretaria de Seguridad? No, no, la verdad que no. Los conocemos a todos, pero por el momento no tenemos ninguno definido. Bien, ¿creen que van a definir ese mismo domingo allá adentro del cuarto oscuro? Y lo preferible sería no. La verdad no me gustaría llegar el domingo y no tener en mente a quién voy a votar. ¿A quién nunca votarían como candidato a presidente? Mi ley. Mi ley. ¿A quién nunca votarías? A mi ley. A los que están. A ninguno. ¿Vas a votar en blanco en estas elecciones? Totalmente. A mi ley. ¿No te gusta mi ley? No, no, porque tienen muchas cosas que no me gustan, como eso de dolarizar y todo eso no me parece, porque para mí, el país que se usa los dólares es perfecto, pero para mí el momento que nos dolaricemos nosotros, ahí vamos muertos porque le vamos a dar más poder a los de otros países. ¿A quién vas a votar? A Massa. A Massa lo vas a votar con la cabeza, con el bolsillo, con el corazón. ¿Por qué te inclinas por Massa? Creo que es un buen candidato y prefiero Massa que mi ley. ¿Con qué van a votar? ¿Con el bolsillo, con la cabeza, con el corazón? ¿Con la cabeza? Con la cabeza. ¿Por la peluca de mi ley? Con la cabeza. Con el corazón. Con el corazón. Con la cabeza y con el bolsillo. ¿Vodo conciencia? Siempre por el peronismo. No, es porque soy peronista, soy kirchnerista y bueno, confío en lo que dice la jefa. No, es porque soy peronista, soy kirchnerista y bueno, confío en lo que dice la jefa.